Cada uno narra la manera en que sus familiares fueron detenidos. Ellos aseguran que de manera injusta, por eso piden al Estado que se les permita su derecho a una defensa. Teníamos los dos cuando se lo llevaron en un retén. El policía solo nos agarró el tú y nos tomó fotos y se lo llevó. Le dijo, nos lo vamos a llevar, pero ¿por qué? Le dije yo, ¿por qué se lo va a llevar si él es inocente, el de trabajar bien? Yo necesito que el señor presidente se toque su corazón porque necesito la libertad de él. No anden las pandillas ni en nada. Yo tengo un niño que mi niño llora preguntando por su papá, entonces yo no hay que decirle a mi niño. Además señalan que han acudido a la Procuraduría para solicitar un defensor y que estos no están respondiendo por las personas detenidas sin justificación. Por la situación de mi hijo, tengo cuatro meses casi que no lo miro, no sé nada de él, no sé en qué situaciones está. Según lo que me han dicho, el sector donde está en Mariones, donde están los de menor peso, no sé, no sé nada de él. Vengo a la Procuraduría, nunca encuentro a la supuesta abogada que él tiene. Hasta esta fecha no la conozco, porque me han dado dos citas y la muchacha no está, nunca está. No me dice nada, no sé, para decirle que la primera audiencia me di cuenta por Facebook, por un listado que encontré en Facebook, me di cuenta que a él le habían hecho la primera audiencia. Ella no me dijo ni siquiera eso. Estas personas llegaron hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que sus familiares sean acreedores de una defensa donde se pueda demostrar su supuesta inocencia. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TFM El Salvador.